Cambiando de información y volviendo a la ciudad del Jaya, un juez, un tribunal de esta zona de San Francisco de Macorís dictó 20 años de prisión a un hombre luego de hallarlo culpable de abusar sexualmente de su propia hija de 11 años. Alejandro Taveras Hernández, acusado del incesto, habría cometido el hecho en diciembre del año 2020. Hay que decir que esta sentencia deberá ser cumplida en el Centro Correccional y Rehabilitación Vista al Valle de dicha localidad. Sí, en el día de hoy se le conoció el juicio que se le seguía a Alejandro Taveras. Este señor estaba acusado de cometer incesto, esto es, haber violado a su propia hija de unos 11 años de edad. El día de hoy el tribunal entendió que él era culpable y que no tenía ningún eximente porque él no mostró ningún arrepentimiento en el tribunal. Por ende, le condenó al máximo de la pena, que son 20 años de ejecución mayor, para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle.